Hola amigos, ustedes saben que a mí me encantan los postres bajos en azúcar o sin azúcar y este es uno de mis postres preferidos prepararemos un delicioso arroz con cacao es como el arroz con leche tal cual pero le vamos a añadir cacao esta receta no solo es ideal para que usted la comparta en familia para alguna reunión social o también usted la puede preparar para un emprendimiento esta receta además de deliciosa es nutritiva porque le vamos a añadir un buen cacao es cremosita y a mí me encanta estoy segura que a ustedes también les va a gustar como a mí y vamos a empezar para empezar necesitaremos media taza de arroz preferiblemente arroz fresco el arroz fresco tiene más almidón vamos a usar un buen cacao y yo voy a usar aproximadamente 50 gramos de cacao puede utilizar cualquiera pero trate de que sea el mejor también puede usar este coco en polvo leche condensada o azúcar solo vamos a usar 100 gramos especias dulces y medio litro de leche empezaremos lavando bien el arroz y le vamos a dar unas tres o cuatro lavadas lo lavaremos hasta que el agua salga transparente y acá un detalle importante si es un arroz fresco tiernito entonces lo vamos a dejar en una olla con dos tazas de agua que vamos a medir lo vamos a dejar remojando mínimo 15 minutos si el arroz es un arroz viejo rendidor envejecido de los duros entonces déjelo remojar un poco más de tiempo con paciencia para que luego esto no le tarde y mediremos el agua recuerden es muy importante medir el agua si es un arroz tierno o un arroz fresco son dos tazas de agua si el arroz es un arroz duro envejecido de grano largo le tiene que poner tres de agua porque ese va a absorber más agua este fresco tiene mucho almidón entonces hemos lavado bien el arroz para utilizar el almidón que va a soltar el arroz en el remojo hay dos tazas y remojaremos mínimo 15 minutos vamos a añadirle las especias dulces yo siempre hago esto miren yo pongo un pañito de algodón una gasa y aquí yo pongo las especias dulces las amarros tratando de hacer una bolsita esto yo hago para que cuando tengamos que sacar la especia dulce no tengamos que sacar pedacito a pedacito o no vayamos a dejar esos trocitos que a veces se ponen amargos y pondremos a cocinar el arroz hasta que el agua se seque con el fuego medio bajo si usted nota que esto está todavía duro tiene que añadirle más agua porque dependerá del tipo de arroz yo aquí solo voy a dejar aproximadamente 10 o 15 minutos porque es un arroz fresco y tomaremos el cacao si va a utilizar un cacao en barra tiene que rallarlo este que yo tengo aquí es un cacao de buena calidad pero es amargo no tiene ni un poquito de azúcar por eso es que es bien concentradito yo solo voy a rallar de esta tableta más o menos 50 gramos porque esta es la cantidad para la cantidad de arroz que vamos a preparar miren esto no porque esta tabletita es de 100 gramos y reservaremos nuestro patado rallado si va a usar cocoa puede utilizar acá media taza de cocoa sin azúcar si es con azúcar una taza y acá no se olvide de ir mezclando el arroz para que no se le pegue aquí va a soltar el almidón que le va a dar la cremosidad a nuestra receta vaya moviendo y sabremos que el arroz estará listo cuando ya no tenga prácticamente nada de agua así como aquí y esté amelcochadito como lo están viendo el grano ya se cocinó y aquí vamos a añadirle el cacao puede utilizar las tabletas también que ya vienen listas yo voy a ponerle este como ya vieron ralladito porque es un cacao amargo y de esta manera se disuelve mejor y acá le vamos a añadir luego de mezclar la leche cuánto de leche le vamos a añadir dos tazas de leche así mismo como pusimos la cantidad de agua vamos a poner la misma cantidad de leche aproximadamente es medio litro o dos tazas y aquí vamos a dejar que esto hierva hasta que todo esto se vuelva a poner cremosito se vuelva a hacer amelcochadito con mucha paciencia con el fuego medio bajo para que el arroz vaya soltando todo su almidón y para que esto se haga una sola miren qué delicia amigos esto huele riquísimo y aquí en este punto retiraremos la bolsita para aprovechar todo ese chocolate lo vamos a poner en una tacita con agua lavaremos la bolsita y esta agua se la vamos a añadir aquí a nuestra receta para aprovechar todo el arroz y todo el sabor de las especias ponemos esto a hervir y es hora de endulzar esto está 100% amargo usted le puede poner leche condensada o le puede poner azúcar pero sí es importante que lo endulce un poquito porque está amargo yo le voy a añadir solo más o menos como 100 gramos de leche condensada por eso es que voy a poner acá en este recipiente lo que no voy a utilizar para refrigerarlo y ahora como les dije no le voy a añadir tampoco demasiada azúcar demasiado dulce para mí con esta cantidad de leche condensada está perfecto le ponemos a nuestro postre el dulce como les dije si usted no le quiere añadir leche condensada le puede poner un poquito de panela le puedo poner azúcar morena cualquier tipo de dulce pero añádale un poquito de dulce porque este cacao es amargo y aquí enjuague ese tarrito si va a usar leche condensada en estas latitas enjuáguelo con un poquito de agua así para que aproveche todo este coquito yo no le puse mucho azúcar mucha leche condensada porque como les dije me gustan los postres bajos en azúcar o sin azúcar pero esta receta tenía que llevar un poquito de dulce y acá le vamos a corregir que esté perfecto para mí está muy bien le voy a añadir unas pasitas una pizquita de sal para resaltar y potencializar el sabor del chocolate y nuestro arroz con leche está listo dependerá de su gusto si lo deja más espeso más amelguchadito o lo deja así sueltito aquí en este punto yo lo voy a dejar para mí está perfecto apagamos y miren así de rápido así de sencillo es preparar un delicioso arroz con cacao como el que hacía la abuela y aquí cuando ya esté listo lo vamos a poner en porción si usted va a hacer esta receta para una reunión social sírvalo aquí en estos recipientes bonitos escoja el más bonito que usted tenga como para que la ponga en la mesa o también lo puede poner así en vasos pequeñitos este postre se sirve en vasos pequeñitos si es para un emprendimiento asegúrese de que el recipiente tenga tapas para que se lo ponga para decorar le puede poner unas gotitas de chocolate o le puede poner pasas yo creo que acá van perfectas las pasas y esta copita miren trae esta tapa usted puede utilizar en el mercado hay diferentes tipos de vasitos con tapa compre los que usted crea que sean convenientes y aquí este postre lo podemos refrigerar o no los podemos servir así calientito y este postre no solamente es hermoso sino que también es sabroso es cremosito tiene una presentación muy bonita a mí me gusta así en porciones pequeñitas como les dije si es para alguna reunión social es importante que utilice unos recipientes así bonitos listosos para que el postre realce su mesa yo tengo acá estos pocillos doraditos y también tengo copas puede ponerlo en cualquiera de los dos porque ambas presentaciones se ven preciosas y si de pronto como les dije usted quiere emprender trate de conseguir vasitos con tapas que no sean muy grandes porque este postre se sirve en porciones pequeñitas y bueno amigos antes de despedirnos vamos a probar uno de los postres para ver qué tal nos quedó como ustedes notaron yo no le puse demasiada leche condensada solo utilicé 100 gramos para que no quede empalagoso porque a mí en lo personal me encanta el arroz con leche el arroz con cacao y esto como ven está cremosito amigos yo estoy segura que cuando usted prepare esta receta le va a encantar así como yo que no paré de comer hasta terminarlo lo disfruté hasta la última cucharada amigos sin ningún cargo de conciencia porque la vida es una sola y no tenemos que andarnos privando de todo lo importante es comer todo con medida no muy dulce no muy grasoso no muy salado y en porciones así de pequeñitas esto quedó amigos como ven delicioso sin más yo me despido ha sido un gusto hasta la próxima bye bye qué delicia amigos qué delicia qué delicia